Es verdad, es verdad, me dolió que me hayas dejado Pero ya pagarás la traición que a mí me has jugado Todo gira en la vida, sé muy bien que algún día nos veremos Y ojalá que te encuentres muy feliz con aquel que es tu dueño Pero si tú sientes que tu corazón se encuentra vacío En ese momento tú vas a sufrir Porque vas a saber que en la vida sin amor no se puede vivir Ya verás que sin amor no se puede vivir Y te vas a acordar de mí Yo te di, yo te di mi amor sin ninguna medida Sin saber cómo tú una farsa conmigo vivías Todo gira en la vida, sé muy bien que algún día nos veremos Y ojalá que te encuentres muy feliz con aquel que es tu dueño Pero si tú sientes que tu corazón se encuentra vacío En ese momento tú vas a sufrir Porque vas a saber que en la vida sin amor no se puede vivir No te de, yo 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 te de, yo